En este día, amigo oyente, llegamos a este Salmo de los peregrinos que es el Salmo 132. Tenemos solamente tres Salmos más de estos que son llamados Salmos peregrinos, y hoy queremos completar esta serie. En el Salmo 132 que tenemos ante nosotros, vemos la confianza en la palabra de Dios, y nuevamente la promesa de Dios, y podemos ver que lo que realmente es de suma importancia es la fe. De paso debemos decir que este es un Salmo mesiánico. Es en realidad un Salmo maravilloso. Ahora, siempre ha habido algo de discusión en cuanto al autor de este Salmo. Es en relación con David, pero no creemos que David haya sido quien lo escribió, aunque este Salmo ha sido atribuido a David. Algunos estudiosos que realmente son eruditos en las Escrituras señalan sus dudas al respecto. Uno de ellos, Dalek, dice, «Esto está de acuerdo con la forma de hablar que tenía Salomón». Y también Peroni dice, «Es algo muy natural que Salomón escribiera un cántico para tal ocasión, hablando de los primeros esfuerzos realizados por su padre para preparar la habitación para Jehová». Su creencia es que fue escrito por el rey Salomón. Cuando el arca del pacto había sido llevada del tabernáculo que David había preparado para él cuando la trajo a Jerusalén, y que ahora iba a ser llevada al templo que Salomón había construido. Eso parece corresponder mucho mejor con este Salmo, y en realidad la única mención que tenemos aquí del arca se encuentra en este Salmo, y creemos que esto lo hace bastante importante. Necesitamos notar, sin embargo, que el hijo de David que se menciona aquí no es Salomón, sino uno más grande que vendrá. Bueno, estos son los antecedentes en cuanto a este Salmo. Por tanto, continuamos ahora con su lectura. Usted puede apreciar que ellos ahora se encuentran en Jerusalén, y mencionan que han llegado a donde se encuentra el propiciatorio sobre el arca, al lugar donde ellos podían llegar a Dios. Escuche lo que dice este Salmo al comenzar aquí en los primeros cinco versículos. Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová, y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Usted recordará que allá en el segundo libro de Samuel, capítulo siete, se menciona que el deseo del corazón de David era el de construir una casa para Dios. Podemos apreciar que esa era la mayor ambición de su vida. Él tenía ese gran, palpitante deseo de edificar el templo para el arca de Dios. Ahora vemos en el versículo ocho que dice, «Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder». Este era evidentemente el cántico que ellos entonaban cuando el arca era llevada hacia el templo que Salomón había construido. En realidad, era el templo de David y el arca era llevada a ese lugar. También usted puede recordar que la gloria del Señor llenó el templo de la misma manera en que lo había hecho con el antiguo tabernáculo. Hacemos nuevamente referencia a David al leer este versículo once que se encuentra en el mismo Salmo ciento treinta y dos. Leámoslo. «En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono». Ahora esa referencia es en cuanto al Señor Jesucristo. Quizá alguien pregunte, ¿puede usted estar seguro de eso? Sí, amigo oyente. Podemos decir eso porque sus hijos no lograron alcanzar un nivel espiritual muy elevado. Cuando estudiamos en los libros de Reyes y de Crónicas la descendencia de David, notamos que un pecador después de otro ocupaba ese trono. Muy pocos de ellos llegaron a ser buenos reyes, y solamente cinco pudieron ver un avivamiento que había llegado a la nación. Veamos ahora lo que dice el versículo doce de este Salmo ciento treinta y dos. «Si tus hijos guardar en mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre». Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que ellos no cumplieron con esto. Y la razón por la cual ellos fueron sacados de su tierra, y la razón por la cual ellos fueron enviados a la cautividad en Babilonia, fue simplemente porque la descendencia de David había pecado. Pero eso no destruyó el pacto que Dios había hecho, que ellos iban a ser el fruto de su cuerpo, y que él iba a ocupar su trono. A eso hace referencia el Nuevo Testamento, cuando comienza hablando en el libro de la generación del Señor Jesucristo, el hijo de David. Ese es el hijo de David del cual estamos hablando, y del cual estaba hablando este salmista. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos trece hasta el quince. «Porque Jehová ha elegido la situación, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan». Esa es una ciudad de la cual en el presente aún no se ha cumplido todo esto. Personalmente no deseo eso para nada. Al escalar hacia la cumbre del monte Sion en una oportunidad y al llegar a la cumbre y observando lo que se podía ver a su alrededor, un señor dijo, «Me pregunto si vale la pena haber hecho tanto esfuerzo para llegar a este punto». Y alguien que le escuchaba le dijo, «Bueno, me imagino que David y el Señor mismo pensaban que eso era así. Ellos podían apreciar algo que nosotros no vemos, lo que será en el futuro». Ahora el versículo trece dice, «Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí». Y eso es importante. Este es un salmo que ellos debían entonar cuando llegaran a ese lugar, porque ese era el lugar donde ellos deberían encontrarse con Dios, y él había expresado eso con toda claridad. Al llegar ahora al salmo ciento treinta y tres, vemos que este es un salmo de David. Es una joya preciosa. Es quizá un poco breve pero muy hermoso. Creemos que este salmo ha sido llamado el salmo de la hermandad, y ciertamente es un salmo de comunión. Usted puede apreciar que este hombre no sólo ha llegado a Jerusalén como peregrino con su familia, sus hijos, su esposa, ha llegado al lugar que Dios había elegido, sino que este hombre ahora se encuentra con sus amigos en este lugar y está pasando unos momentos hermosos de camaradería. Aquí no se forman esos pequeños grupos, esas camarillas. Hay muchas personas que en el día de hoy forman camarillas, y esa es la razón por la cual quieren ser un gran pez en un lago pequeñito, en vez de un pez pequeño en un gran lago. Hay muchas personas así. Eso explica en parte el porqué de algunas de esas camarillas que se forman en el presente en nuestras iglesias. Bueno, este es un salmo maravilloso de camaradería, de hermandad. El primer versículo de este salmo 133 dice, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Se nos ha dicho que debemos guardar la unidad del Espíritu en el día de hoy. Ahora, el versículo dos de este salmo dice, «Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras». Esa fue la ocasión cuando Aarón fue ungido como sumo sacerdote, y esto nos habla del sacerdocio del Señor Jesucristo. Alguien ha dicho que aquí uno no detecta la fragancia de una hermosa rosa. Usted puede apreciar que este aceite, este incienso colocado sobre el sacerdote, indicaba que él era un sacerdote para con Dios. Vemos que este es un cuadro del Señor Jesucristo. Él no solamente es rey, sino que él es nuestro sumo sacerdote. Allá en el Salmo 45, versículo 7, vemos que él es ungido con el óleo de alegría más que a sus compañeros. En aquel día leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 39, versículo 29, «Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor». Ese es el día que se acerca. Como el buen óleo que descendía por la barba de Aarón, de esa misma manera Dios hará descender su Espíritu. Ese es el significado, digamos de paso, de la profecía que se encuentra allá en Joel, que habla del derramamiento futuro del Espíritu Santo sobre Israel en un día que vendrá. Eso no llegó a cumplirse en el día de Pentecostés. Pero en el día de hoy nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, colocados en el cuerpo de los creyentes en Cristo, y Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y ya que eso es cierto en el día de hoy, entonces nosotros deberíamos tratar de guardar la unidad del Espíritu. Ese es el significado que encontramos en este maravilloso Salmo, una pequeña joya en realidad. Y llegamos ahora al último de estos Salmos peregrinos. Y podemos decir que hemos arribado a nuestro punto de destino. Aquí estamos y a propósito, este es el Salmo 134. Aquí estamos en el Salmo final. Este es el gran Amén. Notemos lo que dicen los dos primeros versículos de este Salmo 134. «Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario, y bendecida Jehová». Este peregrino había partido de un lugar como una villa miseria. Llegó de un lugar donde él estaba bajo sospecha, él era criticado, calumniado, difamado, su vecindario no era muy bueno que digamos. Ahora él llega a Jerusalén. Ahora él se encuentra en el santuario, y levantando sus manos en ese lugar, él bendice al Señor. Y en el versículo tres dice, «Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra». Y al mismo tiempo él espera que la bendición de Dios descienda sobre su propia vida. Este es un gran Salmo de adoración, y es algo que debería ser incorporado en nuestra adoración del día de hoy. Quisiéramos ahora decir algo en cuanto a nuestros cultos en el presente. Creemos que la adoración del presente es demasiado formal, demasiado ceremoniosa. Ahora no creemos que debamos tener disturbios o brotes dramáticos, fanáticos en nuestra adoración, pero hay muchos de nosotros que simplemente no podemos ni siquiera expresar lo que pensamos. Hay algunos de nosotros que nos paramos y, bueno, parecemos como bobos, ni cantamos. Hay algunos de nosotros que no somos muy musicales que digamos. Algunos ni siquiera podemos cantar, pero en algunas ocasiones nos sentimos con el deseo de decir simplemente, «Aleluya, gloria a Dios, lo maravilloso que Dios es, o Dios es bueno». Necesitamos un poco más de informalidad, de actuar sin demasiada ceremonia. Quizá nuestras reuniones son demasiado inflexibles, pomposas, y si estamos comenzando aquí una revolución y esperamos que así sea, pero este Salmo es realmente maravilloso. Dejamos ahora los Salmos peregrinos, y estos Salmos en los cuales entramos ahora son Salmos de alabanza, y existe cierta similitud entre ellos, y probablemente vamos a destacar los puntos sobresalientes. «Alabad el nombre de Jehová». Así es como comienza el Salmo 135. Este es un Salmo «Aleluya». Este Salmo finaliza en la nota de alabanza con la cual comienza. Este es un Salmo que es un paréntesis, y este paréntesis es «Aleluya», al comenzar el Salmo y al finalizar. Es un gran Salmo de alabanza, y es un llamado a la alabanza de Dios. Dice en los primeros tres versículos, «Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad ajá, porque Él es bueno. Cantad Salmos a su nombre, porque Él es benigno». Usted sabe que nosotros no estamos diciendo suficientemente lo bueno que es Dios. ¿Le ha dicho usted alguna vez, amigo oyente, a alguien, que Dios es bueno? Quisiéramos aprovechar esta oportunidad en radio y decir simplemente, «Dios es bueno», y dejar las cosas allí. Porque eso es realmente maravilloso. Dios es bueno, amigo oyente, y este es un llamado a la alabanza de Dios. Sigamos adelante ahora y leamos los versículos seis y siete de este Salmo 135. «Todo lo que Jehová quiere y lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos». Dios es quien crea el clima, amigo oyente. No es alguna persona que está en la oficina meteorológica, ya que muchas veces hemos notado que dicen una cosa acerca del clima y luego resulta otra. La persona que trata de decirnos cómo será el tiempo el día de mañana no está en contacto con la oficina central, digamos. Él tiene ante sí algunos instrumentos científicos y puede estimar más o menos lo que puede suceder. Pero Dios es quien hace el clima, Él es el Creador. Y no sólo lo creó Él, sino que, amigo oyente, Él está guiando a este universo de la manera que a Él le place. Quizá a usted no le guste, y si no le gusta, ¿por qué no sale de este lugar y se va a otro universo? O comienza el suyo propio y lo maneja como usted quiera. Este universo es de Él, y si usted no está satisfecho con esto, le sugerimos que de alguna forma u otra usted se reconcilie con este universo y lo acepte en el presente. Y digamos de paso que usted acepte también al Creador, porque Él es también el Redentor del hombre hoy. Hay muchas preguntas que hemos hecho, pero Él no nos ha dado la respuesta. Y lo interesante, amigo oyente, es que Él no necesita darnos las respuestas. A veces eso nos molesta un poco, pero así es como son las cosas. Dios no tiene necesidad de contestarle lo que usted o yo le preguntemos. Él nos pide a nosotros que confiemos en Él, y debe ser una vida de fe. Ahora el salmista compara al Dios viviente con los ídolos. Leamos los versículos 15 al 18 de este Salmo 135. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Y amigo oyente, usted va a ser igual que su Dios. ¿Qué es lo que usted adora? Porque usted adora, amigo oyente. Puede ser el oro, la plata, y en realidad no tiene que ser un ídolo. Hay muchas personas que en el presente están adorando el oro y la plata. Esa es la codicia, la idolatría moderna. Usted no tiene que colgar el oro y la plata en una estatua o un ídolo. Usted puede también adorar a muchas cosas en el presente. ¿Cuál es su Dios, amigo oyente? Cualquiera sea su Dios, si no es el Dios vivo y verdadero, esos otros dioses pueden tener boca, pero no hablan. Pueden tener oídos, pero no le pueden escuchar a usted. Sólo el Dios vivo y verdadero le puede escuchar a usted, amigo oyente. Y por esa razón, usted llegará a ser como su Dios, y por lo tanto, nosotros debemos bendecir al Señor. El último versículo de este Salmo 135, el versículo 21, dice, «Desde Sion se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén». ¡Aleluya! Este es un salmo tremendo, amigo oyente. Y llegamos ahora al Salmo 136, y este es un salmo que tiene que ver con la misericordia de Dios. Usted puede notar que la misericordia de Dios se menciona en cada uno de los versículos, y tenemos que darle gracias a Él no sólo porque Él es el Creador, sino porque Él es rico en misericordia. El primer versículo de este Salmo 136 dice, «Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia». Él tiene gran abundancia de misericordia y nunca se le acabará. Luego los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres dicen, «Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia». Y cada uno de los versículos de este Salmo hace mención de la misericordia de Dios. Este es un Salmo que ensalza la misericordia de Dios. «Dios es rico en misericordia, amigo oyente», es lo que dice el apóstol Pablo. «Yo quiero la misericordia de Dios, y Dios es rico en misericordia». ¿Le ha pedido usted de eso a Dios, amigo oyente? Hay personas que tienen muchos problemas. Nosotros recibimos carta diciendo, «He cometido tal y cual pecado». ¿Cree usted que Dios me perdonará? Amigo oyente, Él es rico en misericordia. ¿Usted quiere perdón? ¿Lo quiere en realidad? Bueno, Él se lo dará. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, lo que yo creo que necesito, usted sabe, es un automóvil nuevo». Bueno, ¿por qué no se lo pide a Él? Él es rico en misericordia, y si usted necesita un automóvil, y si usted debe tenerlo, Él se lo dará. Nuestro Dios es rico en misericordia, y esa es la forma por la cual Él trata con nosotros. Él nos trata según Su misericordia. Yo no sé cómo se siente usted, amigo oyente, pero yo siento el deseo de decir nuevamente, «¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Y qué maravilloso es el Señor Jesucristo en el presente!» Ah, amigo oyente, que usted aprenda a postrarse ante Él y adorarle. Él es digno de Su adoración, y cuando usted se postra ante Él, usted sabe que tiene que postrarse antes de levantarse, entonces Él elevará. ¡Eso es maravilloso! Y así llegamos al final de nuestro estudio por el día de hoy. Amigo oyente, el Salmo que consideraremos hoy es llamado un Salmo imprecatorio. El Salmo 137. Este Salmo ha sido criticado mucho. Este es uno de esos Salmos que en el momento que uno lo lee, se da cuenta que es un Salmo que lo hace prestar atención a uno. Para mí es como estar andando por una carretera, y de pronto uno ve que hay algunas luces rojas en el camino, unas luces que indican que tiene que disminuir uno la marcha. Es similar a esa cruz que uno ve antes de cruzar una vía del ferrocarril que dice, «Pare, mire, escuche». Bueno, la primera luz roja que encontramos es esta, y nos dice que este es un Salmo imprecatorio, o podríamos decir que es la primera luz roja que nos dice, «Pare». Lo que tenemos aquí también es un Salmo histórico, y lo interesante de notar aquí es que ningún libro histórico nos dice nada acerca de la historia de los hijos de Israel cuando ellos estaban fuera de esa tierra. Después de entrar en la tierra prometida, después de nacer como nación en los ladrillales de Egipto, en el momento en que ellos salen de ese lugar, la Biblia no tiene información alguna sobre ellos. Esa es la razón por la cual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no tenemos ninguna información. No hay nada de lo que ocurrió en esos setenta años de cautividad. Jeremías, Ezequiel y Daniel nos dicen algo sobre ese período, pero no hay nada en los libros históricos. Hay, pues, una gran laguna, un vacío, en lo que se relaciona con esa época. Para seguir la información de lo que ocurrió después de la cautividad en Babilonia, uno puede leer los libros de Esdras, Nehemias y Ester. Ahora uno puede mirar, por una pequeña abertura, digamos, la tragedia de ese pueblo, y eso es lo que tenemos aquí en este Salmo. Usted puede observar a los hijos de Israel en la cautividad en Babilonia. Esto es, por así decirlo, un punto de vista a vuelo de pájaro de la vida desesperanzada por la cual ellos pasaron durante su cautividad. No se registra aquí la experiencia trágica y tierna, el odio amargo y el amor profundo que se encontraba en sus corazones. Uno puede colocar el oído a la puerta de este Salmo y escuchar los sollozos que salen de sus almas. Esta es la primera luz de advertencia que nos dice que nos detengamos. Luego, la segunda luz es la que nos dice que miremos. Recuerde, pare, mire. Leamos el versículo cuatro de este Salmo 137 que dice, «¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?». La pregunta que aquí se presenta no tiene respuesta. Hay muchas preguntas como esa. Es como hacerle una pregunta a un hombre debilucho. ¿Todavía está golpeando a su mujer? Usted no puede responder eso. Tampoco puede responder la pregunta que tenemos aquí ante nosotros, como veremos más adelante. Y luego, la tercera luz que encontramos en esta serie de advertencias, nos dice que pare, mire, y ahora escuche. Este es un Salmo imprecatorio. Tenemos aquí una oración, un deseo, un pedido de venganza que ha provocado que aquellos críticos de esta porción se pongan muy contentos. Ellos dicen que esto no puede pertenecer a la palabra de Dios. Leemos aquí en el versículo nueve, «Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña». Uno puede acogerse a la posición de la crítica y rechazar este Salmo. Hay muchas personas que hacen eso. Ellos dicen, «Bien, yo creo en la Biblia, la palabra de Dios, pero este Salmo no me gusta y por tanto no lo acepto». Esa es generalmente la posición que toma la alta crítica. Hay algunos en el día de hoy que se llaman a sí mismos creyentes y que usan el mismo método. Es un método insostenible, digamos de paso. Una posición insostenible que usted no puede mantener lógicamente. Es un punto de vista que no tiene ningún sentido. Es como ese pobre muchacho al que le faltaba un poquito de entendimiento y se unió a un vecino para comprar una vaquita. Cuando compraron juntos esa vaquita, su vecino le dijo, «Tú te haces cargo de la parte delantera, esa es la mejor parte, y yo me hago cargo de la parte posterior». Y este pobre muchacho, quizá un poco sencillo, tonto, pensó que eso era algo bueno. Pero después de algún tiempo él se dio cuenta que había cometido una equivocación. Él tenía la parte de la vaca que había que alimentar, mientras que el otro amigo tenía la parte de la vaca de donde podía conseguir la leche. Existe la idea en el día de hoy que uno puede acercarse a la palabra de Dios y tomar la parte que uno quiere y dejar lo demás. Pero, amigo oyente, uno no puede tomar esa posición. Y luego, existen aquellos otros que dicen que creen en la palabra de Dios de tapa a tapa, pero que en realidad ignoran su contenido. Una de las críticas que se ha hecho contra el fundamentalismo, y opinamos que es válida en muchos casos, es el que nosotros somos anti-intelectuales. Me ha sorprendido mucho ver en el ministerio la ignorancia que existe entre mucha gente, ya sean ministros o laicos. Usted sabe que hay más de una forma de negar la palabra de Dios. Uno puede simplemente actuar como si no fuera la palabra de Dios. La forma de hacer eso es dejando de leerla o estudiarla. Si es la palabra de Dios, amigo oyente, entonces es el libro más importante que existe en este mundo. Es mucho más importante que los periódicos, más importante que la televisión, y es más importante que cualquier otro libro, si es la palabra de Dios. Estamos negando eso porque prácticamente la estamos rechazando de nuestra vida diaria. Ahora la otra posición que podemos tomar es que la creemos e intentamos determinar lo que quiere decir. Y con esta clase de introducción quisiéramos que usted y yo echemos una mirada a este maravilloso Salmo. Pare, mire y escuche. En los primeros dos versículos de este Salmo tenemos la experiencia principal de esta gente. Luego en los versículos tres y cuatro tenemos la experiencia crítica, y en los versículos cinco al nueve tenemos la experiencia culminante de esta gente. Se cree que fue escrito, no sabemos quién fue el autor, pero se cree que fue escrito por alguien que estuvo en la cautividad, uno de los cautivos que fue llevado a Babilonia. Hay otros que opinan que fue un anciano que regresó luego del edicto de Ciro. Él regresó a Jerusalén y luego echó una mirada hacia esos setenta años amargos que había pasado en cautiverio. Bueno, podemos decir que fue escrito por alguien que fue un cautivo, de eso estamos seguros. Ahora, ¿quién fue? No lo sabemos. Eseamos pues una mirada a este Salmo, ya que eso es lo importante. Dice en la primera parte del versículo uno, junto a los ríos de Babilonia. Esa es la ubicación de esta gente, podemos decir que ese es el escenario. Esta gente se encuentra junto a los ríos de Babilonia. Ellos han viajado desde Jerusalén hasta ese lugar. Sabían algo de que habían nacido detrás de los muros de Egipto, y ahora se encuentran en esclavitud en Babilonia. Salieron de la tierra de José y fueron a parar a las villas miseria de Europa. Pero la pregunta que se presenta es, ¿qué están haciendo allí? ¿Por qué han salido de la tierra prometida? Bueno, miremos eso por un momento. Dice, allí nos sentábamos. La condición de ellos es una condición de profunda melancolía, desesperados, desamparados, desanimados. Esa es su condición. Aquí en el versículo uno de este salmo ciento treinta y siete dice, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Notemos esto que acabamos de leer. Llorábamos acordándonos de Sion. Ellos estaban abrumados por los pesares. Bueno, los salmos han sido dados como cánticos de alabanza y hemos estado observando eso, los cánticos de gozo. Pero este no es así. Aquí encontramos llanto y lamento. Hay un gran contraste entre Jerusalén y Babilonia. Su hogar se encontraba en Jerusalén y esa era una localidad hermosa ubicada entre las montañas. Ahora ellos se encuentran en las llanuras de Babilonia, sentados al lado de un canal de irrigación, y este versículo primero dice, Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Y ellos estaban recordando que habían llegado de Jerusalén. Notemos ahora que ellos no tenían ningún deseo de cantar. El versículo dos dice, Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ellos no quieren cantar más. Notemos lo que tenemos aquí. Aquí es donde tiene lugar su experiencia crítica. El versículo tres dice, Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. Pero ellos habían colgado sus arpas sobre los sauces, esos instrumentos de alabanza. Usted sabe, amigo oyente, que en la actualidad hay muchos creyentes que han colgado sus arpas sobre los sauces. No tienen alabanzas para Dios en el presente. Cuando esta gente se encontraba en ese lugar, ellos eran un espectáculo bastante interesante para la gente de Babilonia porque habían escuchado hablar de ellos. Así es que una de esas agencias de turismo llevaba a la gente para que en ese lugar los vieran. Ellos habían llegado a ser famosos en todo el mundo debido al templo en Jerusalén. Los turistas de todo el mundo a través de los años se acercaban a la ciudad de Jerusalén. Ellos decían, uno debe estar en ese lugar durante las fiestas, ellos cantan salmos. Ellos tienen una gran orquesta con cien mil personas en el coro. Debemos decir que eran buenos cantores. David había sido el dulce cantor de Israel. ¿Ha notado usted alguna vez, amigo oyente, la cantidad de músicos que los judíos han dado a este mundo? Bien, los de Babilonia habían visto sus arpas colgando de los sauces, y burlándose les habían dicho, cantadnos algunos de los cantos de Sion. Ellos se burlaban pidiéndoles que cantaran alguna canción. Ellos conocían nada más que las melodías populares o cosas por el estilo. Pero esta gente, sin embargo, no puede cantar. Y en el versículo cuatro dice, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y con un sollozo de su alma decían, nosotros no tenemos nuestro cántico ya, ustedes están burlando de nosotros, no podemos cantar. Y esa es la pregunta que usted no puede contestar. Yo no tengo ninguna respuesta para ellos. ¿Cómo pueden cantar himnos al Señor en una tierra extraña? Y esa es la razón, amigo oyente, por la cual muchas personas en el presente han perdido su cántico, muchos de los creyentes en el día de hoy. Existen aquellos que tienen una tendencia natural a ser pesimistas. Algunos psicólogos nos dicen que algunas personas están llenas de melancolía. Ellas no son felices con nada. Luego, hay aquellos creyentes que han sufrido desilusiones en esta vida y que han sido castigados duramente en sus experiencias aquí. En cierta ocasión pudimos observar a una señora que tenía una de las caras más tristes que hemos podido ver. Luego de haber escuchado su historia, podíamos decir, qué terrible es el estar sentado en una iglesia con una cara tan triste como esa. Pero esa señora tenía razón para sentirse de la forma en que lo hacía. Hay muchas personas así, amigo oyente. Luego, hay creyentes que como David, después de haber cometido algún pecado, podían orar, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Ahora alguien dice, «El Señor Jesucristo fue llamado varón de dolores». Sí, pero Él es quien ha llevado sobre Sí la carga de nuestra pena y de nuestros dolores. Él no tenía nada de Sí mismo. Fue a causa del pecado que esta gente fue a parar al lado de los ríos de Babilonia. Esa es la razón por la cual ellos estaban allí. Y esa era su condición. Ellos habían pecado, y porque habían pecado, se encuentran ahora junto a los ríos de Babilonia. El profeta Jeremías en su libro, allá en el capítulo catorce, versículo siete, nos dice, «Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor a tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado». Y Él fue quien señaló que fue su pecado el que los había llevado a esa situación. Notemos ahora lo que dice el versículo cuatro de este Salmo ciento treinta y siete. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Y esto nos lleva a esa experiencia culminante en el versículo cinco. «Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza». Hay un rayo de esperanza. Ahora ellos hacen un voto de lealtad con Dios. Este es su arrepentimiento. Desde ahora en adelante, ellos le van a obedecer. Ellos quieren regresar a estar en la voluntad de Dios. Esa es la confesión que ellos hacen. Escuche lo que dice aquí el versículo seis. «Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría». Note lo que ellos están diciendo aquí, amigo oyente. Aquí tenemos un clamor por justicia. El versículo siete dice, «Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, «Arrasadla, arrasadla hasta los cimientos». Los edomitas fueron aquellos que se habían dedicado a alentar a los de Babilonia para que éstos destruyeran a Jerusalén, y ahora esta gente está orando, «Oh Dios, recuerda eso». Y luego en los versículos ocho y nueve leemos, «Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña». Esta es la ley de retribución. No seamos engañados. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor Jesucristo dijo, «Todos los que tomen espada, a espada perecerán». Usted debe comprender aquí, amigo oyente, la mente del israelita. El salmista había regresado a Jerusalén. Él había visto esos soldados brutales de Babilonia que habían llegado y habían tomado a sus niños, a esos pequeñitos tan tiernos, y los estrellaban contra las piedras, que ellos abrían los estómagos de las mujeres y todas esas otras cosas horribles que ellos habían hecho. Y como referencia, podemos informar que Ciro hizo lo mismo cuando él tomó a Babilonia. Créalo usted o no, amigo oyente, usted recoge lo que siembra. Y eso es lo que el salmista está pidiendo que tenga lugar. En el día de hoy escuchamos a la gente decir que nosotros somos más civilizados, que no somos como el Dios del Antiguo Testamento, que en el presente somos gente muy maravillosa y muy civilizada. Ni siquiera creemos en la pena capital. Creemos que somos personas buenas, dulces, amables, ¿no es cierto, amigo oyente? Pero esta gente civilizada y moderna es la que está utilizando la bomba atómica, y cuando se arroja una bomba de esas, uno no se preocupa de lo que le pueda suceder a los niños, a las criaturas, a las mujeres, a los ancianos. Así es que, antes de leer un salmo como este, y encontrar supuestas fallas en Dios, en el Dios de la Biblia, amigo oyente, usted debe analizar su propio corazón. ¿Aprueba usted que se utiliza la bomba atómica en el día de hoy? Hay muchas personas que harían hoy mismo una cosa como esa, la de arrojar una bomba atómica en un instante, y no hace falta mucho para que algo como eso suceda. Debemos decir, amigo oyente, que este es un gran salmo. Este es un salmo que lo hace sentar a uno y notar que aquí dice mucho. Esto hará que usted analice lo que hay en su propio corazón. Este salmo, amigo oyente, revela que usted y yo estamos viviendo en un mundo grande, malo, y que los hombres no son tan civilizados como creen que son. Los hombres tienen el mal en sus propios corazones. Y el Señor Jesucristo nos dijo lo que sale del corazón del hombre y que allí no había ninguna cosa buena. Jeremías es el profeta que dice que el corazón del hombre es muy malvado. ¿Quién lo puede conocer? Sólo Dios tiene un remedio para esa clase de problema del corazón. Este es un gran salmo, amigo oyente, y hemos dedicado bastante tiempo a él porque en realidad lo merece. Llegamos ahora al salmo 138, el cual es otro gran salmo, digamos de paso. En el salmo anterior habíamos visto a las arpas colgadas de los sauces. Bien, en este salmo se encuentran en las manos de los santos, y las arpas están siendo utilizadas para alabar y adorar a Jehová nuevamente. El remanente ha regresado a Dios. Ese es un salmo de David, y debido a que se hace mención aquí del templo, hay una referencia al templo aquí, ¿a quiénes opinan que por eso él no podría haber escrito este salmo? Bien, la palabra usada para templo bien podría ser tabernáculo. Y aparentemente es la clase de salmo que habla del tabernáculo y de los días de David. Se nos dice al mismo comienzo, y esto es parte del texto inspirado, que este es un salmo de David. Es un maravilloso salmo de alabanza, y vamos a tener que esperar para estudiarlo y analizarlo hasta nuestro próximo programa. Pero antes, le recomendamos leer este salmo 138 y estar así listo para su estudio en nuestro próximo programa. En nuestro programa anterior, amigo oyente, apenas tuvimos tiempo de mencionar el salmo 138. Si usted tiene su Biblia a la mano, y confiamos que la tenga, puede buscar este salmo. Vamos a considerarlo en una forma rápida, pero creemos que este es un salmo importante, y como hemos dicho en nuestro programa anterior, este es un salmo de David, y es un contraste con el salmo que lo precedía. Allí habíamos visto a Israel en la cautividad babilónica, en un lugar cerca de los canales de irrigación de Babilonia. Ellos habían colocado sus arpas en los sauces, y estaban llorando cuando recordaban a Sion. Pero aquí tenemos un himno profético maravilloso, un himno de alabanza. Este himno tiene su mirada puesta en el futuro, mira hacia adelante, hacia una época cuando el remanente volverá a tomar esas arpas y cantará alabanzas a Dios. Como hemos dicho, este es un salmo de David, escrito por él. En el versículo primero de este salmo, 138 leemos, «Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses, te cantaré salmos». Una de las cosas que puede impresionarle a usted un poco cuando visita la ciudad de Jerusalén, es que esta nación, ahora nuevamente en control de la zona donde está el Muro de los Lamentos, uno puede apreciar en ese lugar a muchos que se encuentran leyendo un pequeño libro a través de cierto rito, algunos de ellos aún golpeando sus cabezas contra ese muro. Muchos de ellos están llorando, presentando en ese lugar una alabanza de labios para afuera, y estamos seguros que toca el corazón de muchos de ellos, pero mucho de lo que uno ve allí es simplemente ritualismo, algo ritualístico. Es lo mismo que podemos ver en muchas de nuestras iglesias hoy en día. No es otra cosa sino un servicio de labios para afuera, nada más. Gran parte de los servicios en nuestras iglesias actualmente son así. Pero después que esta gente haya pasado a través del tiempo de la gran angustia para Jacob, el período de la gran tribulación, y después de haber sido librados de eso, debemos decir, amigo oyente, que ya no habrá más servicios de labios para afuera. Va a ser una adoración que sale del corazón de cada uno de ellos. «Te alabaré con todo mi corazón», dice aquí el salmista. En el día de hoy, amigo oyente, necesitamos examinar nuestros corazones y ver realmente cómo es que estamos adorando a Dios. ¿Lo hacemos realmente con todo nuestro corazón? Una de las cosas que nos llamó mucho la atención acerca de Horacio Bonar es que él dijo que había ido ante Dios en arrepentimiento a causa de la frialdad e indiferencia de su vida, y el pecado era su vida. Y luego él dice, «Regresé a Dios y me arrepentí de mi arrepentimiento». Era algo simplemente de labios para afuera, como podemos apreciar, y él se arrepintió de eso. Ahora creemos que algunos de nosotros los lunes por la mañana deberíamos ir a Dios en oración y pedirle que nos perdone por la forma en que nos hemos comportado en la iglesia el domingo. Deberíamos decir, «Señor, perdóname por la forma en que he ido a la iglesia en el día de ayer». Fui a la iglesia, y todo lo que hice fue cantar los himnos con mucho ardor y emoción, pero mi corazón no estaba allí. Oré, pero eso fue simplemente una costumbre. En realidad, no entré de lleno en la oración. Y al escuchar el sermón, la palabra de Dios no tuvo ningún efecto en mí. Critiqué al predicador y critiqué todo lo que ocurrió en ese lugar, pero nunca me critiqué a mí mismo. Dios, perdóname por haber ido a la iglesia de esa manera. Amigo oyente, permítanos decirle que eso sería algo muy bueno de hacer de parte de muchos de nosotros hoy en día. Luego tenemos aquí algo que es muy interesante. Dice en la segunda parte del versículo uno, «Delante de los dioses te cantaré salmos». Lutero y Calvino explican que estos dioses eran ángeles de Dios. No creemos que sea así. Otros opinan en realidad que David está hablando aquí acerca de los ídolos o dioses de las naciones, y puede ser que él haya estado hablando de eso. Pero amigo oyente, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en su vida, o que se encuentre entre usted y el Dios vivo y verdadero en el presente, puede en realidad ser ateísmo. Cierto hombre dijo en una ocasión, «Yo no creo en que haya un Dios». Bien, eso es algo interesante. Cuando usted dice que no cree que hay un Dios, lo que usted en realidad está diciendo es que existe la posibilidad de que haya un Dios, pero que usted no cree en Él. Para usted Dios está en algún lugar, pero usted no puede creer en Él. Amigo oyente, permítanos decirle que creemos que esa es la posición que toman todos aquellos que se dicen llamar ateos. Lo que ocurre es que ellos son en realidad agnósticos. Ahora ya hemos considerado esto antes. Lo vimos, usted recordará, allá en el Salmo ochenta y dos, versículo seis, y allí se hacía referencia a los jueces, aquellos que ocupan el lugar de Dios aquí abajo, los representantes de Dios. Siempre hemos tenido presente el hecho de que aquellos que elaboramos como ministros y predicadores y maestros de la palabra de Dios, tenemos que presentar la palabra de Dios, y no somos responsables ante nadie, sino que somos responsables ante Dios mismo. Tenemos que dar respuesta a Él, porque la gente nos mira, y si nosotros no hacemos el Evangelio bien claro, ¿quién lo hará entonces? Cuando yo miro hacia atrás, hacia los años pasados de mi ministerio, puedo ver que hubo fracasos en algunos aspectos, y esto me causa mucho pesar, debo decir francamente. Pero hay algo que puedo decir en cuanto a lo que ocurrió y es esto, que yo puedo presentarme ante Dios y decirle, Señor, yo he presentado Tu palabra de la mejor forma en que podía hacerlo, hice lo mejor que pude. Y, amigo oyente, esto es de gran consuelo para uno, porque uno está ocupando el lugar de Dios. Y los jueces que tienen que juzgar a un hombre que ha cometido algún crimen y que tienen la vida de ese hombre en la balanza, usted puede escapar a esa responsabilidad como lo están haciendo muchos jueces en el presente, y poder decir, bueno, yo soy una persona civilizada y no voy a ejecutar a ese hombre. Pero, amigo oyente, usted está ocupando el lugar de Dios, y Él le va a pedir cuentas a usted algún día. Y quizá descubra entonces que no era tan civilizado como pensaba que lo era. Amigo oyente, debemos decir que no sabemos exactamente qué es lo que quiso decir David aquí, pero él dice en la segunda parte de este versículo uno, «Delante de los dioses te cantaré salmos». Y esto puede tener varios significados. Ahora, él dice en la primera parte del versículo dos de este Salmo 138, «Me postraré hacia tu santo templo». Y esto puede hacer referencia al tabernáculo. Leamos ahora todo el versículo dos. «Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas». Es decir que Dios está apoyando todo lo que Él dice. La palabra de Dios es tan sana como lo es Él, ya que Él es quien está detrás de su palabra. Y usted debe recordar que eso lo puede encontrar en otras partes en las Sagradas Escrituras. El salmista ha dicho en este versículo dos, «Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas». En otras palabras, Él ha cumplido esto de tal manera como para hacer resaltar todo lo que su nombre implica. Esta es una declaración realmente maravillosa. Ahora leer en el versículo seis, notamos que David está diciendo lo siguiente. «Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos». Jehová es excelso y está sobre todo. Sin embargo, se muestra condescendiente con los humildes, y dice aquí, «Atiende a los humildes». ¡Qué cuadro más maravilloso el que encontramos aquí! Hay tanto que se ha dicho en la palabra de Dios acerca de que Dios atiende al humilde. La humildad es algo que Dios realmente acepta, y el hombre orgulloso del presente parece no ser un experto en demostrar humildad. Santiago, en su epístola tan práctica, allá en el capítulo cuatro, versículo seis, dice, «Pero él da mayor gracia». Por esto dice, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». En la Escritura se nos dice que debemos humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Esto es algo como podemos apreciar que Dios nota en nosotros, y es algo que Dios reconoce. Sobre este asunto de la humildad hay mucho que se dice en la Escritura. Usted recordará que recientemente leímos allá en el Salmo 131, «Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron». David ocupó un lugar humilde, y usted puede leer aquí en este versículo seis del Salmo 138 que estamos considerando, «Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos». Allá en el capítulo cincuenta y siete del libro de Isaías, versículo quince leemos, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados». Y luego en el capítulo sesenta y seis del mismo libro de Isaías, versículo dos leemos, «Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra». Y luego el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo cinco, versículo cinco, dice, «Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Y más aún, el mismo apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo tres, versículo cuatro, dice, «Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Todos estos versículos, amigo oyente, todos estos versículos de la Escritura que hemos mencionado, revelan cuánta importancia le da Dios a la humildad, y lo tenemos aquí mencionado también en este Salmo ciento treinta y ocho. Ahora este Salmo concluye diciendo en el versículo ocho, «Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová es para siempre. No desampares la obra de tus manos». Esta es la forma de decir del Antiguo Testamento lo que nosotros leemos allá en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo uno, versículo seis, donde dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Y con esto llegamos ahora al Salmo ciento treinta y nueve. Este es otro de los Salmos de David. Este es un Salmo teológico. Es un Salmo que revela algo de los atributos de Dios en relación con Su creación. Tenemos aquí la omnisciencia, la omnipresencia, y también la omnipotencia de Dios se nos presenta aquí. Reconocemos que estas son palabras difíciles, demasiado grandes quizás, pero la omnisciencia de Dios quiere decir que Dios tiene conocimiento de todo. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está presente en todo lugar. Y luego, la omnipotencia de Dios quiere decir que Él tiene todo poder, y que Él puede hacer todo aquello que es objeto de poder. Pero hay personas que a veces hacen preguntas ridículas como, «¿Puede Dios hacer una roca tan grande que no la pueda levantar?» Y la respuesta a eso es que Dios nunca hace nada ridículo, por tanto, no hace cosas como esas. Este es un Salmo que va a responder a muchas preguntas para nosotros que son muy pertinentes en este momento. Comencemos, pues, leyendo en el versículo uno algo relacionado a la omnisciencia de Dios. «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido». Dios nos conoce a usted y a mi amigo oyente. Él es el mejor psicólogo que existe. Esa es la razón por la cual nosotros, durante todo este período de tiempo, en los cuales este programa ha sido y sigue siendo transmitido, hemos sugerido que usted se acerque a las Sagradas Escrituras cuando tenga algún problema, y que no es necesario que vaya al consultorio de algún psicólogo o a la oficina del psiquiatra y le cuente a Él todos sus problemas. ¿Por qué no se acerca al Señor Jesucristo, y por qué no le cuenta a Él todo lo que le sucede? Usted debería hacerlo ya que Él lo sabe todo. El psiquiatra no va a saber todo aun después que usted le haya compartido lo que le ocurre o lo que usted piensa. Él aun así no lo conoce todo. Pero aquí dice el salmista, «Oh Jehová, Tú me has examinado y conocido». Dios lo conoce a usted porque Él conoce todo, amigo oyente. En los versículos siguientes, los versículos 2 hasta el 4 dicen, «Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, Tú la sabes toda». Amigo oyente, esa palabra que usted tiene temor de decir, que estaba en la punta de su lengua, digamos, que usted quería expresar algo bien fuerte, pero no lo hizo porque se encontraba en la presencia de otra persona. Pues bien, Dios vio eso que estaba en su lengua. Él conoce todo, amigo oyente, Él conoce esas palabras que están en su lengua. Y se nos dice en los versículos 5 y 6 de este Salmo 139, «Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender». Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo puede Dios hacer eso? Bueno, yo no sé, porque el salmista aquí dice que Él tampoco sabía. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí. Pero eso no evita que Dios conozca todo. Y debemos decir aquí que la omnisciencia de Dios no es algo de lo cual debemos tener temor, sino que en realidad nos tendría que dar consuelo. Fíjese usted que Él me salvó a mí, aun cuando sabía lo que yo era. Eso es algo realmente sorprendente. Fíjese que hay algunas personas que usted y yo aceptamos y recibimos, y decimos, «¿Cómo me ha desilusionado fulano de tal?». Yo he sido desilusionado muchas veces, y estoy seguro que lo mismo le ha sucedido a usted con muchas personas. Usted debería haberlos conocido, pero no fue así. En cambio, Dios nos conoce, y aun así, Él nos salva. ¡Qué maravilloso es el amigo oyente! Dios conocía a David, y aun así, Él era un hombre que ocupaba un lugar especial en el corazón de Dios. ¡Pero Señor, David va a fracasar! Y Dios dice, «Yo sé eso, pero yo sé algo más que tú no sabes. Tú no conoces la fe de David, que aunque fracase, debajo de esa fe que fracasa, existe una fe que nunca fracasará, y eso es lo importante. Y Señor, tú no deberías haber elegido a alguien como Simón Pedro. Él te va a causar una decepción, una desilusión». No, Él no va a hacer una desilusión para mí. Yo ya conozco lo que Él va a hacer, y aun Él conocía lo que Judas haría. Esa es la omnisciencia de Dios. Bien, consideremos ahora la omnipresencia de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué quiere alguna persona huir de Dios? Usted no lo puede hacer, amigo oyente, ya que no importa dónde vaya, Él está allí. Leamos ahora los versículos siete y ocho de este Salmo, ciento treinta y nueve. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amigo oyente, usted no puede escaparse de Él. Y el versículo nueve dice, «Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, usted ni siquiera puede escaparse de Dios si se va a la luna. No lo puede lograr, amigo oyente. Usted no puede alejarse de Él». Fue algo realmente emocionante para mí escuchar a los astronautas que estaban girando alrededor de la luna cuando ellos leyeron el primer capítulo de Génesis, en víspera de Navidad. Usted no puede escapar de Dios, amigo oyente, aun si se va a la misma luna. Y luego en los versículos siguientes, los versículos diez al doce leemos, «Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra». Si dijere, «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz». Cierto señor preguntó en una ocasión a un pastor, «¿Cree usted que nosotros deberíamos confesar todos nuestros pecados en detalle a Dios?» «Por supuesto», le respondió el pastor. «Puede mencionarlos uno por uno». «Ah», dijo, «¿Cree que deberíamos mencionarlos todos ellos?» «Bueno», le dijo el pastor, «Él ya los conoce de todas maneras, así es que, mejor es que usted se ponga de acuerdo con Él. Es mejor decirle todo y dejarle saber a Él que usted sabe que Él también lo sabe, y que usted reconoce todo eso como pecado también». Llegamos ahora a la parte última que trata de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios es algo maravilloso. Notemos lo que dicen los versículos 13 al 15 de este Salmo 139. «Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alevaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra». Ha habido mucho que decir en cuanto al asunto del aborto. En cierta ocasión alguien dijo, «La Biblia no tiene nada que decir en cuanto a eso, así que uno puede hacer lo que le plazca en relación a ese asunto». Como usted sabe, amigo oyente, hay quienes creen que hay un cierto tiempo en el cual el bebé, la criatura, llega a existir y se convierte en una persona. Pues bien, aquí tenemos la respuesta a todo esto. Usted sabe que la palabra de Dios probablemente le puede dar a usted la respuesta a la mayoría de los problemas de la vida. David está diciendo aquí que él era una persona. Y en el versículo 15 leemos, «No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra». Él está diciendo que aun cuando estaba siendo formado ya era una persona. En el versículo 16 de este Salmo 139 dice, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Aun en el primer minuto en que se comienza a formar una persona en el vientre, amigo oyente, uno es en realidad una persona. Es por eso que dice en el versículo 16, «Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Usted ni siquiera necesita tener un cuerpo completo para ser una persona. Usted era una persona ya. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente, y queremos decirlo con todo cuidado. Sabemos que vamos a recibir una reacción por hacerlo, pero es mejor que alguien diga algo de esto a los creyentes. El aborto, si no es para salvar la vida de la madre, o la vida de la criatura a veces, si no es por razones de salud, es un asesinato, amigo oyente. En especial cuando la madre trata de desligarse de esa criatura para que no se conozca ese pecado que ella ha cometido. Si usted va a cometer un pecado, entonces tiene que pagar por ese pecado. Si usted destruye una pequeña vida, usted está cometiendo asesinato. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No me eche la culpa a mí, amigo oyente. Mejor es que vaya y acuse a David, o mejor aún, vaya más allá de David y acuse al Espíritu Santo que inspiró esto. Este es un salmo tremendo, amigo oyente, y nos está hablando acerca de la omnipotencia de Dios. Se hace también mención de los impíos en el versículo diecinueve de este salmo ciento treinta y nueve donde leemos, «De cierto, Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios». Dios juzgará a los impíos. Él lo dice aquí, y Él escuchará la oración de Su pueblo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el Salmo ciento cuarenta. En nuestro estudio de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el Salmo ciento cuarenta. Hemos estado dirigiendo nuestra atención durante el transcurso de nuestro estudio del Libro de los Salmos al hecho de que existen ciertos grupos de salmos. Algunos de ellos están agrupados como en un racimo, y todos ellos están relacionados de alguna manera en el mismo grupo. Ahora, este salmo que tenemos ante nosotros es algo diferente, ya que no tiene ninguna conexión visible con el Salmo anterior, el cual hemos analizado, ese maravilloso Salmo ciento treinta y nueve, el Salmo teológico, que nos habló de la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Este Salmo que tenemos hoy ante nosotros, proféticamente nos muestra los últimos días, cuando el remanente santo de Israel esté enfrentando al anticristo, el Mesías falso, el hombre de pecado. En realidad este Salmo es una oración, y es una oración de David. Él está pidiendo y orando por protección, ya que está rodeado de hombres malos. Y el hombre malo está alrededor de él, el mismo hombre de violencia del cual escribió el apóstol Pablo allá en su segunda epístola a los tesalonicenses. Aparentemente David se encontraba en este momento bajo circunstancias difíciles. Se sentía perseguido, por supuesto así lo era por ese hombre Saúl. Sin embargo, él mira hacia el futuro, hacia aquel día cuando alguien peor que Saúl llegará. Y, amigo oyente, eso tiene una aplicación para usted y para mí en el presente. Muchos de nosotros podríamos orar esta oración que se menciona aquí en el versículo uno de este Salmo ciento cuarenta. Leamos, «Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos». Aquí tenemos una designación del anticristo. Aquí él es llamado el hombre malo. También es llamado el hombre violento. Juan nos dice que hay muchos anticristos. Estamos seguros que muchos de nosotros en el presente hemos tenido la experiencia de estar en contacto con hombres malos, y esta es la oración de David, «Líbrame, y nuevamente guárdame». Amigo oyente, esa ha sido siempre nuestra oración, que Dios en este ministerio no permita que caigamos bajo la influencia de cualquier hombre. Eso es algo muy peligroso cuando le ocurre a un predicador, o cuando un predicador cae bajo la influencia o el poder de una camarilla pequeña dentro de la misma iglesia. Eso es muy peligroso. Eso es en realidad dinamita. Luego continúa David diciendo lo que hace este hombre en los versículos dos y tres. «Los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Acusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspida hay debajo de sus labios». Luego de haber leído esto, notamos que el apóstol Pablo habla de la raza humana en forma similar. Esa es la clase de lengua que nosotros tenemos. A causa de la lengua que usted y yo tenemos, amigo oyente, podemos destruir tanto como cualquier bomba atómica. Puede arruinar el carácter de un hombre, manchar su vida. Podríamos decir que puede manchar su reputación. Luego David continúa su oración diciendo en el versículo cuatro, «Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos». Esta es la oración de David como podemos apreciar. Hemos dicho que esta es una oración imprecatoria. Con eso queremos decir que tenemos aquí una oración que no creemos sea una oración que pueda ser hecha por los creyentes del presente, sino por la gente que está pasando a través del período de la gran tribulación y están de nuevo bajo la ley. No vemos ninguna razón por la cual ellos no puedan hacer esta oración u orar pidiendo juicio divino y solicitando la ira divina también. Pero nosotros no lo debemos hacer. Eso no es para este día de gracia. Escuche esta oración, leamos el versículo ocho de este Salmo ciento cuarenta. «No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensobervezca». Está orando contra el anticristo y contra el hombre malo. Y luego en los versículos nueve y diez dice, «En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brazas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan». No creemos que esta sea una oración para los creyentes del presente porque ya se nos ha dicho por medio del apóstol Pablo allá en su Epístola a los Romanos, capítulo doce, versículos diecinueve al veintiuno, lo siguiente, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. «No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Es decir, amigo oyente, que usted no debe permitir ser amargado, ni el dejarse llevar en una enemistad tratando de arreglar las cosas por sí mismo, o el de vengarse de alguna persona, porque si lo hace así, entonces se aparta de su andar por fe. Dios se hará cargo de todo esto. Nuestra experiencia ha sido que cuando nosotros no nos involucramos en estas cosas, Dios generalmente actuará y tratará con estas personas en el día de hoy que intentan estorbar de una forma u otra la obra de Dios. Dios dice, Mía es la venganza. Tú puedes entregar ese caso en mis manos. Pon todas estas cosas en mis manos, nos dice Dios. Y entonces, usted puede llegar a hacer algo bueno por esa persona que le ha ofendido. Dios nos coloca en circunstancias muy fuera de lo común. Luego dice en el versículo once de este Salmo 140, «El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle». Es decir que si nosotros no abandonamos el camino de fe, entonces tenemos victoria segura. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe nos dice el apóstol Juan. Y se nos dice que esta lengua mala no será establecida ni sobrevivirá. Esa mentira será conocida finalmente. Satanás fue mentiroso desde el mismo comienzo, y él tiene a muchos pillos o granujas que están actuando junto con él, y todos estos van a ser descubiertos algún día como mentirosos. Y llegamos ahora al Salmo 141, y este es otro Salmo de David. Este es un Salmo que tiene que ver con algo de su historia personal. Con certeza que no lo podemos colocar, digamos, durante el tiempo cuando él estaba huyendo de Saúl. Esto mira más hacia adelante, a la época cuando el remanente santo estará enfrentándose contra el hombre malo de aquel día. Y esto tiene para nosotros un mensaje en el presente. Es otra de las oraciones de David. Alguien ha dicho que David estaba enamorado de las oraciones. Era un gran hombre de oración. Notemos lo que dice en los primeros dos versículos de este Salmo 141. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David es quien ha mencionado que la oración es como el incienso, incienso dulce. Y en el día de hoy, amigo oyente, cuando usted y yo oramos y alabamos en nombre de Cristo, esa oración es como el incienso dulce que se eleva, como en el tiempo antiguo del tabernáculo, cuando Aarón entraba y esparcía incienso sobre el altar de la oración. Ese es el altar de oro. Y de la misma manera en que ascendía ese incienso dulce, esa es la forma en que la oración se hace hoy. Pero, amigo oyente, la oración debe tener un fundamento, una base. Tiene que ser apoyada por una vida. El Señor Jesucristo explicó con toda claridad que si nosotros confiamos en que Dios escucha y contesta nuestras oraciones, debe existir en nuestras propias vidas una obediencia hacia Él. El creer que hoy nosotros podemos vivir de cualquier manera y esperar que Dios conteste nuestras oraciones es cometer un gran error. Él dice que si nosotros pedimos cualquier cosa en Su nombre, Él lo hará. Pero Él no se detuvo allí. Luego Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, es decir, si usted espera que Él conteste sus oraciones. Notemos ahora lo que David dijo aquí, y él aprendió esto por medio de experiencias muy amargas. Oramos en el nombre de Cristo, sí, pero con una vida que sirva de fundamento a eso. Él dice aquí en el versículo tres, «Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios». Oh Dios, no permitas que mi vida y mis labios se contradigan uno al otro. No permitas que yo ore una cosa los domingos y que viva de otra manera los lunes. Permíteme tener una vida que respalde esa oración. Y luego en los versículos cuatro y cinco continúa, «No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos». Aquí tenemos que reconocer que hay muchos que tienen que ir y trabajar en este mundo malo. No hay ninguna duda en cuanto a esto, y estas personas están experimentando una fricción continua en esta situación. Pero, amigo oyente, el bote tiene que estar en el océano. Pero es algo trágico cuando el océano se mete al bote. Y cuando el hombre vive hoy en el mundo y actúa tal cual el mundo y vive como los hijos del diablo toda la semana, usted no puede esperar que él sea escuchado por un Padre celestial en el día domingo. Escuchemos lo que el salmista ya dijo en el Salmo 66, versículo 18. «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Dios no ha prometido escuchar la oración de los malos. Ya se nos ha dicho que la oración eficaz, ferviente, del hombre justo, esa es la que tiene mucho provecho. Podemos leer allá en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22 lo siguiente. «Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él». Y el salmista dice, «Guarda la puerta de mis labios». Y también dice, «No dejes que se incline mi corazón a cosa mala». Yo quiero que mi oración sea poderosa ante el Dios Todopoderoso. Eso es algo maravilloso. Y luego los versículos ocho y nueve de este Salmo, ciento cuarenta y uno, dice el salmista, «Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, mira en mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad». David está orando ante Dios para que él le libre de caer en la trampa de los malvados. Usted sabe, amigo oyente, que el diablo está intentando hacernos tropezar todo el tiempo, y tiene muchas artimañas para realizar sus designios. Y nosotros, desafortunadamente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que ocurre. Algunos de nosotros ni siquiera somos tan avisados como los creyentes carnales que estaban en Corinto, porque el apóstol Pablo podía decirle a ellos, «Pues no ignoramos sus maquinaciones», y algunos de nosotros parece que estamos funestamente ignorantes de todo esto. Así es que, este salmista está pidiendo ser librado del mal para que su oración sea una oración de poder. Al llegar ahora al Salmo ciento cuarenta y dos, vemos que este es un Salmo masquil, como se nos dice en el título, y también es un Salmo de David. Usted recuerda que masquil quiere decir «instrucción», es decir, que usted y yo podemos aprender algo de este Salmo, como podemos hacerlo también de los otros Salmos que estamos observando. Nuevamente debemos decir que esta es una de las grandes oraciones de David. David está orando en una cueva en este Salmo. Leamos el primer versículo. «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia». ¿Dónde estaba él? Se nos dice aquí en la introducción a este Salmo, como parte del texto inspirado, que este es un masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ahora aquí no se nos dice en cuál cueva era que estaba David. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo veinticuatro, se hace mención de la cueva de Engadi. Y cuando uno nota la zona donde se encuentra esta cueva de Engadi, uno puede darse cuenta que este es un buen lugar para refugiarse, para ocultarse, y allí es donde se ocultó David. También tenemos la cueva de Adulam, y en esta cueva es donde se refugió David por primera vez, y esas dos cuevas son bien conocidas. Se nos dice que fue en ese lugar donde se unieron a él aquellos que estaban en dificultades, aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban desilusionados. Entonces fue cuando éstos se unieron a David y unos cuatrocientos hombres se unieron a él al mismo comienzo. Evidentemente, él hizo esta oración en ese lugar. Él dijo aquí en el versículo dos de este Salmo ciento cuarenta y dos, Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Es decir, él puso delante de Dios todo lo que se encontraba en su corazón y en su vida. Y creemos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar. En el presente tenemos la idea de que debemos orar alrededor de algo, o que tenemos que racionalizar en nuestra oración, o que tenemos que orar alrededor de lo que queremos decir. Sin embargo, opinamos que debemos decir las cosas tal cual son, y mencionar todo ante Dios, todo aquello que está en nuestras vidas. David dijo en la segunda parte del versículo dos, Delante de él manifestaré mi angustia. Usted le puede decir a él, amigo oyente, acerca de sus tentaciones. Usted puede hablar con él acerca de todo lo que le ocurre. Permítanos mencionar a continuación algo que Fenelón escribió hace varios años, y quisiéramos compartirlo con usted. Ya lo hemos mencionado anteriormente en este programa a través de la Biblia, y pensamos que lo hemos leído antes, pero vale la pena volverlo a repetir. Escuche lo que aquí dice. Cuéntele a Dios todo lo que tiene en su corazón, de la misma manera en que usted le cuenta a algún amigo querido sus angustias como sus alegrías. Cuéntele a Dios sus dificultades, para que Él le pueda consolar. Cuéntele a Él sus gozos, para que Él pueda darle serenidad. Cuéntele a Él sus deseos, para que Él los pueda purificar. Cuéntele a Él las cosas que no le gustan, para que Él le ayude a conquistarlas. Hable con Él acerca de sus tentaciones, para que Él pueda protegerlo de ellas. Muéstrele a Él las heridas de su corazón, para que Él las pueda sanar. Descubra ante Él su indiferencia hacia el bien, sus gustos depravados por el mal, su inestabilidad. Cuéntele a Él cómo el amor a sí mismo lo hace injusto con los demás. Cómo la vanidad lo tienta a usted a ser insincero. Cómo el orgullo lo disfraza a usted ante sí mismo y ante los demás. Si usted derrama de esa manera todas sus debilidades, necesidades y problemas, no le faltará qué decir. Usted nunca podrá agotar el tema. Será renovado continuamente. Las personas que no tienen secretos entre sí, nunca les falta tema de conversación. Ellos no están pesando sus palabras porque no tienen nada que guardar el uno del otro. Tampoco están buscando algo para decir. Hablan de la abundancia del corazón sin considerar lo que van a pensar. Bienaventurados son aquellos que logran una relación tan familiar y sin reservas con Dios. Hasta aquí las palabras de Fenelón. Amigo oyente, David tenía esa relación maravillosa, hermosa con el Dios Todopoderoso, y él podía orar esa clase de oración en todos estos salmos que hemos visto. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo dos otra vez. «Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia». Usted recuerda que David cuando era jovencito había sido ungido rey. Él se encontraba en la corte del rey Saúl, y ese rey, en un ataque de locura, le arrojó una lanza, quería clavarlo contra la pared, y este joven David tuvo que huir para poder salvar su vida. Finalmente, él se quejó de que estaba siendo casado como una perdiz. La temporada de casa siempre estaba en vigencia con él, y tenía que estar huyendo continuamente. En situaciones como esas, es que este joven eleva su corazón y clama a Dios. Y él dice en el versículo tres, «Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo». Ellos trataron de atrapar a David, y David buscó al Señor, y Dios lo estaba guiando a él. Y dice en el versículo cuatro, «Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Esa fue la condición en la que se encontraba David al principio. Luego, finalmente cuatrocientos hombres se unieron a él, y él se dio cuenta que Dios estaba en todo esto. Y en el versículo cinco leemos, «Clamé a ti, oh Jehová». Dije, «Tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes». Creemos que es necesario destacar dos cosas aquí. Que David estaba refugiándose en esa cueva, porque si él era apresado, entonces aún lo hubiera asesinado. Y alguien nos puede decir, «Pero él estaba confiando en el Señor». Sí, pero el Señor espera que usted use algo de su propia perspicacia y que tome algo de iniciativa. Tiene que saber usar algo de su propio sentido común. Eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos». Y llegamos ahora a otra oración maravillosa de David en ese Salmo ciento cuarenta y tres. Y aquí vemos que él presenta una solicitud urgente de ayuda. Y aquí tenemos un Salmo maravilloso donde podemos ver a David nuevamente que no tiene ninguna dificultad en hablar con Dios. Él simplemente abre su corazón ante Él. Ah, amigo oyente, que nosotros aprendamos a orar de esa manera. Dice él en el primer versículo, «Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia». Esa es la clase de oración que presenta David ante Dios, y él apela a la fidelidad y a la justicia de Dios para obtener respuesta. ¿No es eso exactamente lo que Juan nos dijo que deberíamos hacer hoy, es decir, a los creyentes? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acerca de los pecados? Allá en la primera carta del apóstol Juan, capítulo uno, versículo nueve, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Aquí tenemos la fidelidad de Dios, y Él es justo. Esa es su justicia. Aquí tenemos la justicia de Dios, y eso es lo que Él hizo por David. Este es un Salmo que despliega de una manera muy clara la experiencia de este hombre. Este Salmo es una gran oración, un Salmo que puede calzar dentro de su experiencia como de la mía en el presente. Y es una oración por medio de la cual podemos descansar en la fidelidad y en la justicia de Dios, de que Él perdona nuestros pecados. Los israelitas confiaban en eso. Allá en Miqueas, capítulo siete, versículo veinte, se nos dice, «Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos». Si usted es uno de aquellos que cree que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel, amigo oyente, entonces tiene que leer un versículo como este. También podemos leer los versículos veinticuatro y veinticinco del capítulo dos de Éxodo. Allí dice, «Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios». ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo. El apóstol Pablo dice en su Epístola a los Romanos, capítulo diez, versículo tres, «Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios». Él está hablando aquí acerca de esta nación, y ese es el problema que tienen hoy. Y, amigo oyente, ese es el mismo problema que tienen los gentiles hoy, tratando de hacer algo en una religión, tratando de hacer algo para agradar a Dios. Él ya ha hecho algo por usted, y usted hace algo que le agrada a Él cuando acepta lo que Él ha hecho, porque Pablo continúa diciendo, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia todo aquel que cree». Luego el salmista dice en el versículo siete de este Salmo ciento cuarenta y tres, «Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura». En otras palabras David está diciendo, «Tú eres mi única ayuda». Porque ya en el versículo seis él dijo, «Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta». Es lo mismo que la lluvia que cae en el desierto. Por más que llueva y llueva no se llena, esa tierra sedienta lo absorbe todo. Y finalmente cuando se llena, entonces es cuando de repente uno tiene una inundación. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí en este Salmo ciento cuarenta y tres! Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa concluiremos este estudio del Libro de los Salmos. Amigo oyente, llegamos hoy al Salmo ciento cuarenta y cuatro, y este nuevamente es un Salmo de David. En él podemos encontrar cosas que son muy similares a las que leemos en el Salmo dieciocho. Usted recordará que ese era otro gran Salmo el cual enfatizamos oportunamente. Ese Salmo dice ser un Salmo de David que comenzaba diciendo, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía!» Y luego él decía en ese Salmo, «En mi angustia invoqué a Jehová». Eso ocurrió cuando él fue librado de la mano de Saúl. Obviamente esa era una de las grandes experiencias que habían tenido lugar en la vida de este hombre David. Ahora este Salmo mira hacia el futuro nuevamente, hacia aquel día que se acerca, cuando su pueblo pasará por ese período de la gran tribulación. Esa será una época, un tiempo de mucho sufrimiento, y un tiempo de grandes dificultades. Y en ese tiempo, ellos una vez más se volverán a Dios en oración. Tiene lugar entre esos dos eventos, y ciertamente esto puede obrar para todos los santos de Dios en el presente. Veamos entonces el primer versículo de este Salmo, ciento cuarenta y cuatro. «Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Hay quienes por supuesto pueden señalar con su dedo y decir, «Mire, su Dios es un Dios de guerra en el Antiguo Testamento». Amigo oyente, si usted hubiera vivido en los días de David, entonces usted se hubiera sentido, pensamos, muy cómodo al saber que era protegido de los enemigos que lo rodeaban, que usted se podía defender así. Y el Señor Jesús clarificó eso de una manera muy definida. Hay algunos que piensan que Él era un pacifista. Él quiere la paz y es el príncipe de paz, y no habrá paz en esta tierra hasta cuando Él venga. Pero Él da paz al corazón humano en el día de hoy. Él da paz con Dios a través del perdón de los pecados. Pero Él también dice, «El hombre fuerte, armado, guarda su paraje». Y eso es lo que está diciendo David aquí. En la gran tribulación, ellos van a necesitar algo de protección, digamos de paso. Ahora, algunos países tienen grandes arsenales de bombas y ellos pueden estar en cierto modo bastante seguros. Sin embargo, hay quienes opinan que todas las naciones deberían deshacerse de todas esas cosas y confiar en la bondad de la naturaleza humana. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que eso no da resultado. Algunos de los estados griegos trataban de hacer eso. Tenían una civilización maravillosa, pero están en el polvo, la ruina y escombros en el día de hoy, porque no se podían proteger a sí mismos. Veamos ahora lo que dice el versículo dos de este Salmo 144. «Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí». Hablando acerca de Dios, David dice que Él es su misericordia, «Y si usted y yo, amigo oyente, tenemos alguna justicia, es Cristo, y mi castillo dice aquí. Él es mi protector, fortaleza mía y mi libertador». Y, amigo oyente, es bueno saber que tenemos un arsenal de bombas, pero también yo quiero estar seguro de que Dios es mi protector, y que Él es aún mi fortaleza, mi refugio, mi castillo, mi libertador y mi escudo. Leamos completamente otra vez este versículo dos. «Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí». Así es como habla David. Y luego en el versículo tres continúa diciendo, «Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes?» ¿Para qué fijarse en el hombre? Hablando francamente, sabemos que el hombre no llega a ser mucho. Ahora, en la primera parte del versículo cuatro dice, «El hombre es semejante a la vanidad». Y con eso se quiere decir que el hombre es nada si no tiene a Dios. La vida no tiene ningún propósito sin Dios». El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión, cuando él era pastor, estaba en su oficina y de pronto se abrió la puerta y entró un hombre que en su mano llevaba un revólver antiguo, parecía oxidado. Y este hombre le dijo, «Si usted no me puede dar una razón por la cual no debo hacerlo, me voy a suicidar». Y el doctor Magee le contestó, «Bueno, me ha puesto usted en una situación difícil porque no puedo pensar por qué no lo debería hacer. Pero quiero decirle lo siguiente. Usted no va a resolver ningún problema quitándose la vida. Todo lo que va usted a hacer es llevar esos problemas a un lugar donde no puede encontrar ninguna solución porque usted habrá fijado ya su destino eterno. Pero aquí, ahora, usted puede hacer una decisión por Dios y agregar entonces un propósito a su vida, y entonces no va a tener tanto apuro en quitarse la vida. Pero al arreglar las cosas con Dios, usted sabe que cuando muera va a llegar a la presencia del Dios vivo y verdadero». Y, amigo oyente, debemos decir que esta vida es bastante vacía. Hace algún tiempo salió un anuncio en un periódico hablando de un hombre que había heredado una fortuna inmensa, que podía haber sido la fortuna más grande del mundo, cinco billones de dólares. Yo no sé cuánto dinero es eso, cinco billones. Tiene que ser cinco billones, ¿verdad? Pero es mucho dinero, y sin embargo, ese hombre se suicidó. Ahora bien, cinco billones de dólares no hicieron que él se quedara aquí. Él encontró que la vida no tenía ningún propósito. Y, amigo oyente, escuche bien. Sin Jesucristo, sin Dios, el hombre es semejante a la vanidad, completamente vacío. No tiene ningún propósito. Escuchemos la forma en que David clama ante Dios aquí en el versículo cinco de este Salmo, ciento cuarenta y cuatro. «Oh Jehová, inclina tus oídos y desciende, toca los montes y humeen». Debemos decir que este es un gran versículo. Y aquí tenemos una declaración que fue confirmada por Isaías allá en el capítulo sesenta y cuatro de su libro, versículo uno, cuando dijo, «Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes». Esta es una llamada para que Dios entre a los eventos humanos, para que Dios nuevamente tome parte en la historia humana, y Él va a hacer eso algún día. No deseamos tomar una posición fanática y decir que Él lo va a hacer mañana o aun en este siglo, no lo sabemos, pero sí sabemos que Él va a tomar parte en la historia humana nuevamente. En el versículo seis de este Salmo ciento cuarenta y cuatro leemos, «Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos». Cuando Él vuelva nuevamente, lo hará en juicio, y no hay nada malo con eso. El contenido completo de las sagradas Escrituras es que Él viene en juicio, y no tenemos un cuadro más vivo y dramático que el que se presenta allá en el capítulo diecinueve de Apocalipsis, donde Juan dice que dio una puerta abierta en el cielo y que de allí salía un caballo blanco. Él viene conquistando y como conquistador, amigo oyente. Ese es el cuadro que nos presenta la palabra de Dios. Quizás a usted no le agrada esto, pero está en la palabra de Dios. Ahora el salmista dice en la primera parte del versículo nueve, «Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo». Y en aquel entonces será el día, y solamente ese día, cuando ellos podrán hacer eso que dice este versículo. Llegamos ahora al Salmo ciento cuarenta y cinco. Y este es el último Salmo que menciona a David como su autor. Y esos son los únicos de los cuales podemos estar seguros que David los escribió. Puede que haya escrito otros y probablemente haya hecho eso, pero este Salmo, el ciento cuarenta y cinco, es el último en el que David es mencionado. Este es un Salmo muy destacado, es un Salmo acróstico nuevamente, y eso quiere decir que cada versículo en este Salmo, y usted puede notar que tiene veintiún versículos, comienza con una letra del alfabeto hebreo. Ahora alguien quizá diga, «Yo pensaba que había veintidós letras en el alfabeto hebreo». La respuesta a eso es que sí, pero aquí solamente hay veintiún versículos. Falta una letra, y es la que corresponde a «nun». Comienza con alef, bet, gimel, dalet, e, etc., y cuando usted llega a la letra mem, se da cuenta que la siguiente letra, «nun», hace falta. Esto ha provocado que algunos críticos hayan dicho que algunos de los que copiaron la Biblia se equivocaron y dejaron un versículo por fuera, que quien copiaba había omitido un versículo que debería estar allí. Bien, amigo oyente, creemos que ha sido dejado por fuera por una razón muy especial, y esa razón específica es que este es un gran Salmo de alabanza a Dios. Comienza diciendo en el versículo uno, «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre». Y este es un Salmo que sirve para presentar para introducir los últimos Salmos, y todos ellos son Salmos de aleluya. Tenemos aquí un crescendo que sigue aumentando hasta culminar en el último Salmo de este libro. Sin embargo, tenemos aquí que se ha dejado una palabra fuera, y nos preguntamos por qué. ¿Quiere decir esto que la alabanza es imperfecta? Bueno, creemos que así es. No tenemos aún la alabanza completa. En realidad, uno no tiene todos los aleluyas que corresponden hasta cuando uno llega al capítulo diecinueve del Libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice este capítulo diecinueve del Libro de Apocalipsis en los versículos uno, tres y seis. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Otra vez dijeron, «Aleluya», y el humo de ella sube por los ciclos de los siglos. Para el versículo seis, «Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina». Allí es, amigo oyente, donde encontramos el aleluya que falta aquí y que completa los siete aleluyas. Por tanto, la alabanza de ese salmo aquí no es completa, y tampoco lo está en ninguno de ellos. Entonces se llegará a cumplir lo que los ángeles dijeron, usted recuerda lo que ellos dijeron, «Gloria a Dios en las alturas». ¿Por qué? Porque Él había nacido en Belén y debía haber paz. Pero eso no fue así, amigo oyente, y nosotros no hemos sido capaces todavía de poder cantar el coro aleluya perfectamente. Nunca se ha podido hacer eso. Pero viene un día, y ese día será cuando Él venga, y será un gran día cuando ellos podrán cantar las alabanzas a Él. ¡Qué salmo más glorioso, maravilloso este que tenemos ante nosotros! Notemos ahora lo que dice este salmo ciento cuarenta y cinco, en los versículos uno y dos. «Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre». Esto no es simplemente para el día sábado o para el domingo, sino para todos los días. Dice, «Cada día te bendeciré». Hay días cuando no nos sentimos como para bendecirle. Hay veces que podemos cantar y alabarle por todo lo que ha pasado y confiar en Él por todo lo que vendrá. Bueno, nosotros podemos confiar en Él por todo lo que ha pasado, y podemos alabarle por todo lo que vendrá. Así es que, aquí tenemos un maravilloso salmo de alabanza a nuestro Dios. Hay tantas cosas hermosas que quisiéramos destacar en este salmo. En el versículo diecisiete y dieciocho de este salmo ciento cuarenta y cinco leemos, «Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras». Y quienquiera que usted sea, amigo oyente, dondequiera que usted esté, como quiera que esté en este mismo momento, si usted realmente lo quiere, puede entrar a su presencia en este mismo instante. Hay muchas personas que mantienen a Dios por allá a la distancia en el día de hoy, y esa es una de las razones por la cual prefieren tener una iglesia donde haya mucho rito, ya que en realidad de esa forma se mantienen lejos de Dios, y esa es la mejor manera de estar alejados de Él que conozcamos. Pero usted puede llegarse a Él directa e inmediatamente y llegar a su presencia ahora mismo. Una de las grandes doctrinas que trajo la Reforma fue la del sacerdocio de los creyentes, y eso quiere decir que usted tiene acceso a Dios, amigo oyente, en este mismo día. Y si usted no es salvo, Él le invita a que se allegue a Él para obtener la salvación. Dios está cercano, y nosotros tenemos entrada ante Él, se nos dice aquí claramente, y lo podemos hacer hoy mismo. Bueno, debemos seguir adelante y llegamos ahora al Salmo 146. Estos últimos cinco salmos que tenemos ante nosotros son salmos aleluya. Usted puede notar que comienzan y terminan con una alabanza. El Salmo 146 en su primer versículo dice, «Alaba, oh alma mía, Jehová». Y eso quiere decir, no hacerlo simplemente con los labios, sino de alabar genuinamente a Dios. Y en el versículo tres dice, «No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación». Esta es una declaración muy interesante la que tenemos aquí. El doctor A. C. Gablin contó hace muchos años acerca de una visita que él había recibido de un amigo judío. Este hombre le dijo que había una advertencia en el Antiguo Testamento contra Jesús como el hijo del hombre. Y este es el versículo que le mencionó al doctor Gablin. Él le dijo que aquí decía, «No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre». Y el doctor Gablin le explicó luego lo que esto quería decir. Le dijo que si él hubiera sido únicamente «hijo de hombre», entonces uno no tenía que poner su confianza en él. Pero él es mucho más que el hijo del hombre, él es el hijo de Dios también. Y él en realidad es Emmanuel, Dios con nosotros, y ya que él era Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, es razón suficiente para que ellos lo llamaran a él, Jesús, ya que él salvaba a su pueblo de sus pecados. Ahora vemos que aquí el Señor Jehová es mencionado tres veces, y luego en los últimos tres versículos vemos que es mencionado seis veces. Veamos pues la segunda parte del versículo siete y también el versículo ocho. «Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos». También podemos leer en el versículo nueve de este Salmo ciento cuarenta y seis, «Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna». Dios es quien está en este asunto de ayudar. Como Jehová, Él es Redentor, como Creador, Él es Elohim. Este Salmo deja eso bien en claro. Y así llegamos ahora al Salmo ciento cuarenta y siete, que es otro de estos Salmos. ¡Aleluya! En los primeros dos versículos de este Salmo ciento cuarenta y siete leemos, «Alabad a Ja, porque es bueno cantar Salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá». Y usted puede apreciar que esto tiene un cumplimiento futuro. Él no ha realizado eso todavía. Luego pasando al versículo veinte del Salmo ciento cuarenta y siete leemos, «No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, que en cuanto a sus juicios, no los conocieron». ¡Aleluya! Nos podemos dar cuenta que la nación de Israel es única en su género. Esa nación es la única que ha recibido el título de ser el pueblo elegido de Dios. Es la única nación que ha recibido bajo su custodia la revelación de Dios. Dios no sólo le ha dado eso a ellos, sino que también en esa palabra dice que Él tiene un propósito eterno con ellos. Es por esa razón por la cual el salmista lo está alabando, por eso. Notemos ahora lo que dice el primer versículo del Salmo ciento cuarenta y ocho. «Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas». Este Salmo ciento cuarenta y ocho es el último salmo que alaba a Dios por la paz de Jerusalén, y usted debe orar por esta nación para que Dios cumpla las promesas que le ha hecho a ella. Aquí en este Salmo ciento cuarenta y ocho usted tiene alabanzas en las alturas que incluyen a los creyentes, según creemos. «Alabad a Jehová desde los cielos». Luego los dos versículos siguientes, los versículos dos y tres dicen, «Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas». Todo esto se dirige ahora en un crescendo poderoso, cuando el cielo y la tierra van a alabar a Dios. Y llegamos ahora al Salmo ciento cuarenta y nueve. En el primer versículo leemos, «Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos». Y nosotros ya hemos visto ese cántico nuevo, se encuentra ya en el libro de Apocalipsis. Vamos a cantar un nuevo cántico, y ese cántico nuevo es que Él es el Redentor. Él no sólo es el Creador, y nosotros debemos alabarle a Él por eso. Esa es la razón por la cual es hermoso poder andar sobre la cumbre de la montaña o caminar al lado del océano. Y uno puede alabarle por eso. Opinamos que cuando usted está viajando en algún avión y va de un lugar a otro, es una buena oportunidad para que usted alabe al Señor también. Y, amigo oyente, qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí de eso. Y al llegar ahora al Salmo ciento cincuenta, podemos apreciar como que aquí se abrieran todos los registros del instrumento musical. Escuche lo que dice este Salmo, leamos este Salmo completo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Ja. ¡Aleluya! Este es el gran Salmo ciento cincuenta, y este es el que dice, Gloria a Dios en las alturas, sea la paz en Él, para Él y la gloria para Él. Aquí es cuando se realiza ese mensaje que fue pronunciado por los ángeles al nacimiento de Cristo. Y aquí tenemos algo bastante interesante. Ahora, yo no soy músico, pero se nos ha dicho que hay cuatro registros principales en un órgano, y el primer registro es el diapasón. Eso está en la parte de los bajos. Eso nos habla de la creación, el sol, la luna y las estrellas. Luego, uno tiene el registro en el órgano, en las flautas. Leamos el versículo tres de este Salmo ciento cincuenta. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Eso trae los montes y las montañas. Ahora el versículo cuatro dice, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Luego tenemos en el órgano ese registro de cuerdas. Eso es lo que se nos ha dicho, yo no sé nada acerca de la música. Pero tenemos luego el cuarto registro principal, que es conocido como vox humana. Bien, nuestro Dios se acercó a ese órgano de la creación, y llegó a esa sección de los bajos, y las estrellas cantaron juntas. Luego Él tomó el registro de flauta, y la luna se unió, y los montes se unieron con los mares, y se abrió el registro de las cuerdas. Y todos los animales creados, las aves, todos ellos se unieron. Y cuando Él abrió el registro de vox humana, estaba fuera de tono. Así es, amigo oyente, estaba fuera de tono. Se nos ha dicho que ese es el registro en el órgano que se desafina con más rapidez que ningún otro. Aun un pequeño cambio en el clima puede hacer que se desafine. Y en el jardín de Edén, cuando Dios bajó al caer la tarde, la vox humana no estaba allí para alabadle. Y esa vox ha estado desafinada desde ese entonces. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo, murió sobre la cruz y resucitó, y se encuentra ahora a la diestra de Dios, para llevarnos a usted, amigo oyente, y a mí, de regreso, para que volvamos a estar afinados, y uno de estos días Él abrirá ese registro que dice vox humana, y nosotros tendremos un cántico nuevo. Se cantará cántico nuevo en el cielo, y nos uniremos a ese cántico de aleluya. Y en esa oportunidad todos seremos capaces de cantar, y usted, amigo oyente, también podrá hacerlo. Y vamos a poder cantar alabanzas a Dios. Y hasta entonces, bueno, lo que digo es, alabado sea su nombre santo, y le alabo a Él por este Libro de los Salmos. Alguien ha dicho que es muy bueno leer un Salmo cada día, y es bueno poder leerlo cuando uno se encuentra en una cama del hospital, cuando uno no puede dormir durante la noche. Es una parte de la Palabra de Dios a la cual uno puede dirigirse y encontrar consuelo y alivio. Usted sabe que Él da un cántico en la noche. Dios quiere hablarle a usted hoy a través de este Libro de los Salmos. Él quiere consolar su corazón, y Él puede abrir todos estos registros, y lo puede hacer mucho mejor que cualquier psiquiatra de hoy. Y usted podrá abrir su corazón ante el Dios vivo y verdadero y cantar alabanzas a Él. Amigo oyente, eso le ayudará a librarse de todos sus problemas y le ayudará más que ninguna otra cosa. Alabe al Señor, el Señor es bueno. Dígalo los redimidos del Señor. Y de esta forma, culminamos este interesante estudio del Libro de los Salmos.